eso de ahí es una pequeña coliflor saludos galera como estamos jueves ya se acaba el año estamos a nada prácticamente unos poquitos días para que se acabe el año 2017 buen año en fútbol la verdad la verdad es que ha sido un buen año para mí full jiu-jitsu así que estoy feliz y bueno como les dije y bueno como les dije esta semana voy a estar yendo al tren de la una así que estoy en camino hacia allá creo que el hecho de que he estado últimamente luchando bastante a pasar tengo algo que ver con la pequeñita son en la oreja siempre me pasa más cuando estoy dedicado a pasar mis pasadas son bastante depresión pegadito metiendo la cabeza como loco entonces siempre mis orejas pagan por eso así estaba pasando así como garrapata man que bueno vamos a ver probablemente ver que drenar eventualmente debería sacármelo no vamos a ver qué pasa hoy en todo caso es parte del trip no pasa nada así que vamos a seguir treinando pilas vamos con el tren de la una vos vamos con el tren de la una vos y me da paz 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 me da paz y me da paz y me da paz Ese es mi orejilla después del treino de la ONA No es la primera coliflor que me toca, pero ese lugar está un poquito ladilla, la plena Está super ladilla Si me la dreno, me va a doler, tengo una fobia con las agujas Super ladilla la verdad, pero ya pues, mal spot también Lo peor de todo es que, sé que si igual me la llevo a drenar ahorita, sigo luchando, me va a seguir saliendo Es decir, todavía tiene que crecer más Es ladilla porque principalmente es como una herida abierta, entonces hasta que no termina de cerrarse Se sigue abriendo, se sigue abriendo Siempre es cuando me pongo a pasar, cuando me pongo a jugar arriba, yo utilizo bastante la cabeza para poder meter más presión, más peso La única solución en verdad es usar un casco, pero me dio ladilla, usarlo Lo utilicé una vez y bueno, la verdad es que me ayudó bastantísimo, por más que es incómodo, es ladilla Super efectivo, espero que no tenga que llegar hasta esas instancias con eso, así que vamos a ver No, la pena es que dolió menos de lo que pensaba No salió Cerro el grafondito Sale o no sale, ahí estás saliendo Sí, me puede